¿Qué harías con la plata? La verdad, lo es, pero no sabés lo buen esposo que es y lo cariñoso que es con Cata y lo buen abogado que es ¿O qué crees? ¿Que el forro del tuyo está libre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vivo y callado? Yo vine a trabajar con usted para aprender pero yo no quiero mentir, a mí no me gusta este trabajo así No sabía que era tan grave, tú sí, tú sí ¡No! ¡No! ¿Qué? No, que Natalia, de todas las ideas que pudiste haber tenido esta es la peor Es perfecta No es una mierda No es una mierda Es que me pasaron a turistas, ¿me entendés? Y yo a turista no quiero ir Yo a turista no voy Ella no te puede a vos cambiar de... Ella me puede, todo me puede porque ella es mi jefa Pablo y yo no estuvimos a punto de besarnos ni nada de eso Eso no es verdad Pero yo sabía que vos estabas escuchando y entonces lo dije para molestarte ¿Vos me dijiste que había una posible compradora para la pizzería? ¿Es esta la compradora? Sí, esta es la compradora Ellas son guapas, la raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte Ustedes quieren que firme, yo firmo, pero les aclaro, esto no va a funcionar ¿Ves? ¿Qué te dije? No va a funcionar Yo sabía, empezaste a romper las pelotas No va a funcionar Estoy acotando nada más que pienso, mi opinión, es que no va a funcionar ¿Por qué piensas que todo siempre va a salir mal? No pienso que todo siempre va a salir mal Pienso que un restaurante es algo de a uno De a dos no funciona ¿De a dos no funciona? ¿Y yo qué soy? Rasparín Ya tenemos todo listo, ¿eh? Camilla Recostate como siempre Bajate un poquito del pantalón Subite la camisa Llegas a decir que sí Me muero Me decís que no y me mato Te quedes aquí Enmarcado en mi risa La verdad que es delicioso Riquísimo, ¿eh? ¿No? Te felicito Te traigo el vaso Pasaje, boleto, documento Ya está, hiciste el bolso solo Bien, bien, bien No sé, no necesitas más esposa entonces Uf, May May, May, May ¿Para qué me querés preguntar si estaba mi mujer Mi ex mujer cuando hacía el bolso? No Está en Punta del Este Ya te dije Pero ¿cómo sos? Bueno Ya la zona está totalmente relajada y está curada Excelente Te tomaste los dos comprimidos de la mañana Sí, sí ¿Te alimentaste? Seguro Sí, sí Te alimentaste Sí, hay que afectarlo solamente ¿Comiste verduras? Sí, sí, comido ¿Y? ¿Qué pasa? Estoy viendo algo, pero no sé muy bien qué es Ay, mamá, es pizza Sí, pizza Sí, es pizza Tampoco es tan complicado Bueno, cuando mezclen la faína con la masa ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a gritar? No Cuando te junten el queso con el... Bueno, bueno, bueno Ya entendí ¿Cuál es el problema que yo no alcanzo a distinguir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que nosotros seamos socios? ¿Que la combi? ¿La faína? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Qué es mi idea? Como es idea mía Esa es el problema ¿Vos tenés algún tipo de problema en empuñar una afeitadora? Y sacarle el velo No, no, doctor Yo soy médica Y he hecho este trabajo montado Tanto vergüenza ¿Tenés vergüenza? No, no tengo vergüenza Soy una profesional Lo que le estoy diciendo es que a lo mejor El paciente se siente más cómodo Si le afecta Otra persona No, no, no Es igual, no Por mí no se preocupen, ¿eh? Dale duro, dale duro Dale duro Haceme caso a lo que te digo Ojo de loca, no se equivoca Déjalo No, ahí te limita Escúchame, escúchame, May ¿Ese es el bolso que él dejó? ¿Que fue a buscar a lo de su ex? Bueno, metamos mano Ay, no Metamos mano, da, revisemos ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Cómo qué vamos a encontrar? No sé Anillos de casado Billeteras Fotos Mensajes Celulares Andre ¿Dónde estás? Te fuiste hace tres horas ¿No te acordaste del millón de estandar? Ale, es que Vine al supermercado A comprar unas cositas Ya voy para casa Yo quería que me ayudes a decidir la ropa No sé qué hacer ¿En cuánto estás? No, no, no Pará, pará Pará, Ale Pará, pará un poco, por favor ¿Cómo lo sabes? ¿Estás en el supermercado? ¿A cuánto estás? No, es que Yo ya Ya salí del supermercado ¿Eh? Ya salí Lo que pasa es que Ale Me robaron el auto ¿Y? Ay, por favor Decime algo ¿Estás embarazada? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no te venís hoy Y probamos A ver cómo andamos? Si andamos Andamos bien Y si no ¿No? Vamos ¿Sí? No me digas que te venís a tocar la cara Dos milímetros nada más Más arriba ¿Sí? ¿Te parece? Más perfecto aún Bueno, te voy a dar el gusto nomás Yo haría Subiría un poquito pómulos Y bajaría la quijada No No lo tenés Tenés muy bien corta Ahora te voy a explicar No es que lo necesites Pero Te explico lo que haríamos Sí, el doctor siempre explica Sobre los rostros Para que los pacientes puedan Darse una idea De cómo van a quedar De dónde van a ser Mirá Yo lo que voy a hacer Permíteme Vamos a bajar A modo Perpendicular A la zona Peral Y vamos a rellenar un poquito Que acá solamente Tenés Ah, te voy a ¿Querés retirarte? Porque no Sí, sí, andate No voy a necesitar de más No tengo ningún apuro Yo este es mi trabajo Y si se le ocurre Que quiere pedirme alguna anotación Que saque alguna foto Eh, no, no, no No, Loren Andá a estudiar Pero Mira, veníte Vení, mirate Vas a mirar Pero sin tus ojos Doctor Doctor ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Qué hice? Dígame, ¿qué dices? ¿Se enojó? ¿Se ofendió? ¿Me paré mal? ¿Hicé algo mal? No sé ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dibujó la cara? Siempre me dibujó la cara Me pide que anote Me dicta cosas Una cosa atrás de la otra Ni corto ni pincho No me necesita No sé, no entiendo Ah, era eso Yo no te voy a volver A dibujar la cara, Loren Como te dije No te voy a llamar más de noche No te voy a hacer mentir Te voy a tratar Con el respeto que te mereces Yo quiero que trabajemos En armonía acá Y bien juntos Y si sigo haciendo algo Que no te gusta Voy a dejar de hacerlo En el acto No, no está haciendo nada Que no me gusta Bueno Este... Bueno, doctor Nos vemos Sí Y quiero decir una cosa Gracias Gracias ¿Y? ¿Te entendió? No ¿Por qué no te quiere atender a uno? ¿No te usaste eso? Ahí está Genial Gracias Che, Lau Te estamos esperando Para cubrir lo de la fábrica Hace una hora Que tenías que estar acá ¿Qué pasó? Sí, te pido mil disculpas Estaba con un tema personal ¿Qué tema personal? No, no, cosa después Te explico Ahora no puedo No tengo tiempo ¿Cuánto salimos? Tres minutos Venga Che, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Eh? Estoy bien No, no pasa nada Escuchame Ojo con Cintia Tan furacida Agarré y te dije Que ni ibas al casamiento De mi hermana ¿Y yo no voy al casamiento? ¿Por qué? Tu hermana es mi amiga Y yo soy su testigo ¿Por qué no voy a ir? No vas a ir Porque estamos separados, Laura No da que vaya Busquen otro testigo Yo voy con Cintia ¿No da? En dos salimos Perfecto Si ese es tu problema Vos no querés que yo vaya al casamiento No voy No, no ese es el problema No ese Sí, es un problema para vos Entonces te evite un problema Listo, perfecto No, no, no No te preocupes No, no, no No quiero ver No quiero No está bien esto Que estamos haciendo Ah, mirá con qué se da la capitana ¿Qué tiene? Le boxetrina Acordate, todo lo que termina en Ina Es antidepresivo La capitana bastante bajonera, ¿eh? Sí, porque se separó Debe estar triste Y seguramente Emma No sé, está yo No sé, déjame Déjame, déjame Ay, no es de ser, mi amor Lo amo La llave de la casa Si quiere volver a la casa Que se meta por la ventana Que me van a dar el gusto De echarlos a los dos juntos No, no estábamos haciendo nada Estaba buscando unas cosas ¿Andá, Lynch, que en 20 abordan los pasajeros? ¿Qué estabas buscando? ¿El anillo de casado? Seguro lo tienen en el bolsillo Para ponérselo rápido, rápido Mirá, tan casado no debe estar Porque nos vamos a pasar el fin de semana a Montevideo Así que... ¿Y quién te dijo que vos vas en ese vuelo? Siempre me toca ese vuelo Y después dos francos Así que vamos a descansar No sé Justo, justo Asigné a otra para ese vuelo Francisco, viaja Pero vos te quedás Te doy una noche libre Es que pensé que necesitas distenderte Salir Tal vez conocer a un hombre soltero Te noto un poquito tensa García Ustedes se tienen que hacer responsables De los autos que uno deja en este estacionamiento Señora, lo estamos buscando Sí, lo estamos buscando En el sector B está En el sector B de bueno En el sector B de buscar al pedo En el sector B... Vaso de agua ¿Me estás cargando? ¿Qué pasó? Mi marido, abogado Me robaron el auto Sí, ya lo sé Y el señor amablemente me está diciendo Que no se pueden hacer responsables Perdón ¿No tienen cámara de seguridad? Sí, que tienen cámara de seguridad Pero dicen que no pueden verlo ahora Sí, sí, pero mañana me dan una copia ¿No? ¿Mañana? Pero Él es abogado Y además hace un show de stand-up Esta noche mi marido tiene un show de stand-up ¿Usted cree que yo me puedo quedar acá hasta mañana? No, no digo que se queden toda la noche Mañana le puedo dar una copia No, amor, yo no llego a vocalizar Volvamos con mi auto Yo le dejo el teléfono Y después hacemos la atención No, no, no Nosotros llamamos a la policía ahora ¿Cómo me vuelvo yo a casa? A ver, dígame ¿Cómo me voy yo a casa? Señora ¿Cómo me voy yo a casa? Sí, lo hace Encontramos su auto Estaba por el otro lado ¿Qué lado? Y tal vez entró por la otra cuadra No sabría decirle Estacionado, ¿sí? Pero qué cuadra Pero qué cuadra ¿Qué? Gracias Si no te gusta Lo clausuraste ¿Qué tal? Bueno, amorito que está Allá está preparada la lechita calentita Vaya Se agarro matándose de risa A mí me encantaría también reírme Pero tengo que ir a buscar al meme al cole Porque no entiendo qué pasa hoy con las combis ¿Qué es? Fue culpa mía Disculpame Es mi responsabilidad A partir de mañana El servicio se restablece normalmente Tano, ¿vos podés venir un segundito, por favor? Dani Vecina, ¿qué pasa? ¿Me podés decir qué es lo que está pasando? ¿Qué hace esta mina acá? Pero vos no me dijiste que vos querías que yo tenga una asocia Tengo una asocia, no te entiendo Vos me dijiste que le vendías la mitad de la pizzería No que iba a trabajar acá todos los días ¿Qué sabés esta mina de pizzería? Mami Ay, me asustaste Están en lo del calzón y preguntando cuándo falta Me hace seña Escucha Te recalienta la mujer del Tano, ¿no? No, no digas así No es la mujer del Tano Es la ex-mujer del Tano Y no está recaliente solamente Es una maleducada ¿Vos viste cómo habla la boca que tiene? Además, estos dos ¿Qué tienen que ver uno con el otro? Son un amor y el aceite Mi vida incluye un hijo tuyo, Tano Tano Hay una cosa, Natalia Haz de decirle al Tano Que todos los clientes están desesperados Reclamando por su comida Y que no los podemos hacer desesperados Decirle Están todos como locos Tristarle decirle ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien Lástima que me estaba comentando Natalia Que todos los clientes están desesperados Pidiendo, reclamando Y no sé A ella le parecía que no estaba bien hacerlos esperar Están todos Todos los clientes reclamando Cifra, a ver, ¿cuántos? Uno Está desesperado Pero muy desesperado No entiendo ¿Qué es lo que le pasa? No, impresionante Pero está obsesionante Pero totalmente obsesionante No le hice nada Pero nada No sé qué le pasa No, nos va a arruinar el fin de semana No necesitamos un tío Claro que no necesitamos nada Nos quedamos en casa Un día de loco, muchachos, ¿no? Sí ¿Y qué más? No sé, Feli ¿Eh? ¿Qué más? Lo que quiera ¿Y la habitación? Digo, no sé Digo, ya está paga No, no, ya sé Digo, pero me da pena Está paga como están las cosas Que nadie la abuse ¿Y qué decís? ¿Habrá vuelo? ¿Conseguiré lugar? ¿No? ¿Un barco? No, no, ahora no No conseguí nada Ahora no Y como yo tengo que ir igual ¿Cómo que tenés que ir igual? ¿Tenés que ir? Sí, tengo que ir igual Digo, y ya que está paga la habitación ¿Tenés que ir solo, sin mí? Al mismo lugar donde está tu mujer pasando las vacaciones No, 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 no No, nada que ver, no Mi mujer está en punta del este Yo voy a Montevideo Hay una vida en el medio No, no, no No soy paranoica No soy paranoica No, tampoco soy boluda No sé Andá Andá, andá tranquilo Andá tranquilo Y tráeme un buen regalo del free shop Te lo prometo Sí, así te lo puedo revoler por la cabeza O volvete en barco Así tengo la esperanza de que se hunda Y te hundas adentro Pero como la caca flota Escuchá ¿Vas al show hoy? ¿Te veo ahí? ¿A qué show? Al de Alejandro ¿Cómo te veo ahí? ¿Vos me estás cargando? ¿En qué sentido me decís? ¿Ves que no vaya al casamiento de tu hermana? ¿Y ahora me decís que venís al show de mi cuñado? ¿No vas a comparar un show de stand-up Con un casamiento? Y además esta Cintia yo la tengo que cuidar Vos sos una mina sola Soltera Y yo soy un tipo Que está comprometido En pareja ¿Sí? Cintia espera un hijo mío Yo no juego a nadie yendo ahí Cada vez que me veas Me vas a repetir Que está esperando un hijo tuyo Ya lo sé No Perdón Y además es que porque yo estoy sola Es que cosa es lo que estás diciendo Pablo ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés derecho A venir a un lugar En el que está toda mi familia Mi hermana Mi cuñado O comprar un lugar Que ya no te pertenece Y podés hacerlo solamente Porque yo estoy sola ¿Ese es mi castigo? ¿Se hace lo rápido que lo resuelvo? En dos segundos lo resuelvo ¿Martín? Sí ¿Querés venir a un show de stand-up conmigo? ¿Hoy? Sí, claro Dale, el día salimos ¡Guau! ¡Por fin! ¡Qué faena! ¡Qué día, eh! ¡Qué día! ¿Viste? Son malhumoradas Pero traes buena suerte ¿Eh? ¿Viste? ¿Y? ¿Cómo fue el final? ¿Nos peleamos mucho? No ¿La pasamos mal? No ¿Se cayó el techo? ¿La viste de Natalia infeliz? No No ¿No? ¿Todo bien, viste? Muy bien ¿Y? ¿Qué viene ahora? ¿Firmás? Si querés que firme, firmo Dale ¿No? Si querés que firme, firmo ¿Sí? ¿Favores, saltano? No Si vos no sos feliz, yo no soy feliz Está bien No, no, no Tienes que salir de adentro Está bien No, está bien No, qué A ver, decime ¿Qué más te hace falta? Decime yo, ¿qué más te hace falta? Nada más Está todo bien así como está ¿En serio? Sí Bueno Bueno Vamos a firmar ¿Qué hacemos después de firmar? Nos damos la mano Nos sacamos una foto La colgamos ahí ¿Qué? Estás ironizando No Después agarramos de onda así Nos damos un abrazo Y no Y esto va para adelante y no falla más Aparte te digo más No es por hacer el fanfarrón Pero hicimos cuatro lucas 300 Del mediodía y la tarde ¿Cuatro lucas 300? Cuatro lucas 300 de caja ¿Cuatro lucas 300? ¿Me estás diciendo? Sí, sí Yo sola atendí más de 20 mesas Hicimos el triple Mínimo el triple de eso ¿Cuatro lucas 300? Bueno, para, déjame que te explique No, 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 no Para, para No me explique Para, para, para Vos me dijiste cuatro lucas 300 Vos me querías liquidar a mí Cuatro mil 300 pesos ¿Vos estás desconfiando a mí? Si vos me estás preguntando Quiere decir que estás asumiendo Que yo debería desconfiar de vos No, no Lo que pasa es que vos haces Tanta fuerza para que la gente te cague Que no le dejas otro camino a la gente Para que la gente te cague ¿Vos sabés que me estás cagando? ¿Estás asumiendo que me estás cagando? Porque yo hago fuerza Vos me cagás Encima la culpa de que vos me cagues La tengo yo Dios mío Yo no voy a aprender nunca Yo esta mañana dudaba Y ahora me... Vos ni siquiera esperaste El primer día ¿Me querés cagar? Menos mal que no firmé No, no mamá Escucha Vamos Natalia No, que vamos Vení un minuto Zatano ¿Por qué no le dijiste Que hicimos más de 10 lucas De tarjeta? Decíselo Decíselo Después de con este Después digo el de... ¿Tu mujer trabaja en la masa? No, mejor que a tu hermana Amor, una sola cosa No vuelvas a tomar ese vino Que te regalan en el supermercado No, no, no No lo voy a tomar Bueno, en pedo dos minutos eso No, no Además me hizo mal el estómago Te lo juro por Dios A ver ¿Vos creés qué? Yo tengo que ir a pedir disculpas No, olvidate Es eso, ya ni se va Ay, qué papelón No, claro, es que oscureza Ay, no, no sé si ¿Estás nervioso? Sí, claro Porque no sé si lo voy a poder decir Pero si ensayaste Sí, ensayé No, no es difícil Es la primera vez Ay, ¿qué querés? ¿Un vasacito? No, ¿sabés qué? ¿Querés un tecito? No, ¿me hacés un petito? No, estamos justos Me va a tener una posición justita ¿Vos están bien? Yo soy rápido Vá, rodillo, entierro Ah, no Te lo cambié con un polvito de arena ¿Vos cansados? ¿Estás loco? No, 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 no ¿Sabés qué voy a hacer? Yo voy a recibir a la gente No, claro, dale No Cuidado ¿Ya empezó? Oh, no, no empezó Todavía no A ver, mírame Bien No te dejaste pintar la cara Te estás haciendo respetar Te felicito No, no Yo, ¿viste que se fundí? A él se le ocurrió que Dice al doctor Que no me quiere pintar Porque, bueno Me quedó respetando Está bien Sí Quiere pintar Que se compre un pizarrón Sí, sí Yo pienso lo mismo ¿Sí? Yo quiero decirles Que no me hago cargo De los chistes pedorros Que hace mi marido En ese escenario Pero sí Lo hablo en serio Es divertido Es divertido ¿Vos estás bien? No, me duele un poquito El estómago Algo me cayó mal ¿Qué te cayó mal? ¿Qué comiste? ¿Estaba muy nervioso? ¿Nervioso? ¿Podés creer que este pelotudo Me quería echar un polvito En el camarín? No, no, no No te ríes Casi lo mato Ah, pero entonces Lo estaba nervioso No, estaba caliente ¿Y a vos cómo te fue Con la pizzería? No me hables Prefiero no hablarles ¿Qué pasó? Porque me quiso cagar El primer día No El primer día Me declara 4.300 pesos ¿Sabés la cantidad de gente Que atendimos? Una fortuna En un día Una fortuna Pero qué decir Yo sola atendí Más de 20 mesas Promedio 300 pesos Cada mesa Sumar el mostrador Sumar el delivery Y no sé Me veo cara de pelotuda Pero además No, espero una semana El primer día Ya me quiere cagar ¿Vos estás segura? ¿Qué hacen chicas? ¿Cómo les va? Vine para salvarlas ¿Qué pasó? A ustedes y a mí ¿Aceite de oliva? Sí, sí ¿Es absenta? Absenta Sí, chicas Vamos a dar vuelta Como una media Porque te juro Esta vida Con los problemas Que tenemos sobrias Para esos alucinados No está prohibido No Está prohibido Está prohibido Ahora no está más prohibido Podemos tomar lo que quieran Ponerte un poquito de agua Porque hay que diluirlo Es muy fuerte Tomá No sé Pero vos no tenías Que estar en Uruguay Tenía ¿Y? Pero la inmunda de Débora Me bajó del vuelo Y el señor Se fue solo ¿Mis? Se fue solo No, pero no quiero hablar del tema Te juro No quiero hablar del tema No, no, está bien Entonces ¿Sabés lo que hago? Me subo a un avión Llego a Montevideo Lo cago a un puestazo ¿Sabés dónde le meto learbas? 3.10 en el culo Bueno No, 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 no Porque es el serio No tomemos chicas Para, les voy a decir una cosa No lo tomemos esto Porque es muy fuerte Un culito nada más Basta, Pablo Basta Dejá de buscarla con los ojos Dejá, basta Ya está, listo No llegó La quería saludar a la Andrea Pero no me vio No era nada más ¿Qué soy boluda? Que me chupo el dedo yo La conozco hace un montón ¿Qué te pasa? Por favor Dale ¿Qué llegó? ¡Ah! Mirá con quién está Ah, mi muero No sabía que estaban juntos ¿Qué pareja más espantosa? ¡Ay, qué fuerte! ¡Uf! ¡Mierda! ¡No me pego! ¡No me pego! ¡No me pego! ¡No me pego! ¿Qué trae a Nora? ¿Ela es Martín? Hola 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 Martín Yo soy la hermana de Laura ¿Y qué sos de Laura? Es el productor del Norte ¿Vos? Ah, del trabajo Es raro ¿Vos? Sí Nunca mezclás con el trabajo Bueno, y sí Le pedimos dos copitas más ¿Dos? Yo no voy a tomar ¿Eh, güey? ¿Tomamos todas? No, no Vos no tomes Todos No quiere tomar Que no tos ¿Te sirvo? El último bebito, ¿eh? El último El último Bebita Bebita, ¿te puedo pedir un favor? Sí, mi amor ¿No puedes dejar tomar un whisky tranquilo? Siempre parme los huevos Estás vos embarazada, no yo Dale, sí ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes hacerme la segunda? Porque es tu bebé también el que tengo adentro Te estoy haciendo la segunda Te traje, estamos juntos acá Haciendo la segunda Dale, dale, dale Le das al whisky Después se te suelta el pico Decí boludeces ¿Sabés que? La verdad es que siento que Como si no me registrarías nunca Escuchame, amor Estás todo el tiempo pendiente de ella Como si te importaría más que yo Voy a saludar a Andrea Que estoy quedando como un pelotudo Me está mirando hace una hora Yo vengo No voy de limpiar tu vómito Te lo juro, ¿eh? Es fuerte No le digas a esa que es alucinófina Dijo lo que es Es como si fueras a Disney, Lore Un trip Hola, mi amor ¿Qué haces acá, Pablo? ¿Por qué no te vas a tu mesa con tu gente? ¿Con mi gente? Ellas también son mi gente No, una duda tenía nada más Quiero saber la pareja Si está bien, está todo joya Ahí, sí Ey, estoy hablando ¿Bien la pareja? ¿Sí? Joya ¿Cómo es? Te extraño Mi amorcito ¿Qué mala onda el día? ¿Qué te pasa? ¡Un calor! Ay, esto te da como ganas de hacer pis Ay, mira, ganas de hacer pis Ganas de hacer de todo Cualquier cosa Sí La primera que ve algo raro avise, ¿eh? Ay, ¿qué? ¿Qué viste? ¡Mick Shagher! No ¿Qué onda, Pablo? En la mesa ¿Qué vino? Nada No sé A marcar territorio Eso yo no me importa ¿Y el otro flaco? ¿Quién? Un productor que no me interesa? Esa es otra cosa Es importante Es algo que... Dale, es importante Lo que te quiero decir ¿Estás embarazada? ¿Sí? ¿En serio? ¿Seguro? Sí, me lo dijo el médico Sí, sí No, 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 no me abrazaste No sé que no se puede tocar a vos Se te puede tocar hoy No Ay, qué bien Ay, qué bien ¿Lo sabe conmigo? No, no se lo dije Espera como dos, tres meses No sé cuánto ¿Y conmigo? ¿Pablo qué? ¿Pablo? Te eligió Sigue adelante con vistes El chat tiene su camino Me pidió hoy que no fuera Al casamiento de la hermana Yo soy testigo Y dice que no vaya No importa Somos amigos para siempre Me tiró Bueno, bueno, bueno No importa ¿Por qué seguís enamorada de él? No ¿No? Ya no Bueno, mejor Ya no Ya no Igual es raro Yo soñaba tener una familia con él Yo pensaba siempre que iba a tener un hijito con él Y ahora voy a tener un hijito que es de él Sí Pero no con él Bueno, entonces ¿Qué tenés que hacer ahora vos? Nada ¿Nada? No te preocupes por lo importante Por el bebé Y de lo demás Cuidado que ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué fuerte! Eso que tomamos Y vamos al baño ¡Ay, mirá! ¡Qué boluda me traje! La cartera de aquel ¿Se puede saber de qué hablaste tanto con ella? ¿De qué hablaste? Estuve dos segundos Hola, dije Hola, bien Dos segundos Hablaste más que conmigo Hace una hora que estás acá Y lo único que haces es ese caviar Porque ya está Yo no me hago más problemas Si quiere volver Que vuelva Que haga lo que quiera Yo estoy más allá No creo Ay, si está bien Olvídense más allá No estuvieras hablando de esto hace 20 minutos ¿Qué idioma estás hablando, Lore? En chino May 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 ¿Sabés qué estuve pensando en el baño? Que quizás él realmente se separó ¿Me entendés? Porque ahora todo el mundo se separa Mira a mi hermana Mi hermana se separó ¿Qué agarrás conmigo, boluda? No, pará, pará ¿Qué me queda? Ahora te voy a explicar ¿Sí? No se peleen, chicas Por favor No me pelea Por meter la música una boluda Sí, 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 sí Todavía tan funcién No, no sé qué se ríen Porque no me parece nada gracioso Es una boludez Hay que tomar más, chicos Porque si no... ¿Escúchame vos? ¿Estás en pedo? ¿Qué? Si estás en pedo Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor ¿Quiere tener un audífono Como para escuchar La caída de un alfiler en el piso? No importa Escuchar eso, por favor ¿Usted quiere un cuchillo Con el que pueda ser capaz De cortar una moneda? Por favor Más, eh, más terminada Eh, subimos otro Ok, ahí vengo Dicen que hay siete mujeres Para cada hombre A mí me están cagando Hay alguien que sale con catorce No me jodo Sí, 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 sí Hola, Lau Hola ¿Cómo está mi compañera? Bien Te quiero felicitar Por Que te vi entrando con Martín Me encantan Hacen una parejita hermosa Y además me parece genial Que hagas tu vida Y dejes a los demás Rehacer la suya Visto y considerando Que vos te quedaste con mi vida Claramente yo me tengo que armar una nueva Gracias Gracias por no ir al casamiento Es la mejor decisión que tomaste Porque Como vos ya no tenés nada que ver con Pablo No tenés nada que hacer ahí Sí, no tengo nada que ver con Pablo En este momento Puntualmente Pero en el pasado sí Tuve que ver Y fui a alguien muy importante para él Sí Justamente en el pasado Ya pasó No está más ¿Por qué te pensás, nena? Que salís con un tipo y le borrás la memoria Déjame decirte que estás totalmente equivocada Yo soy una parte de Pablo para siempre Nosotros tenemos historias juntos Tenemos anécdotas Tenemos chistes privados Palabras inventadas Que solamente significan algo para nosotros dos Vos nunca vas a tener eso Vos no sabés lo que eso significa Y no lo podés borrar Incluso tenemos una cicatriz En un lugar Bastante parecida De un choque que tuvimos juntos Vos nunca vas a tener eso No sé si no lo voy a tener Y yo no quiero borrar lo que tuvieron Yo sé que tuvieron todo de eso y más Lo que no tienen es un hijo, Laura Tené cuidado Porque no sabés cómo se pueden dar las cosas Es muy chiquita para hablar de cosas que no sabés Yo le decía a la otra el otro día Mi hija tiene 20 años No sabe hacer absolutamente nada Perfecto, le dice Mandala a trabajar de camarera a un restaurante para leer Y sí Vamos al baño Ay, es mío, mío, mío Es mío, mío, mío ¿Dónde es? Por supuesto, siempre estuve con las que no me gustaban ¿Para adoptar? Lorena, veníte que vamos a operar Ay, ¿qué quiere? ¿Que veamos telejuntitas? No, te necesito acá urgente ¿Dónde estás? Te pago el taxi, dale Veníte acá No, 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 no No, 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 no Apurate, dale Ay, Moni Bueno ¡Masa! Eh, Moni, vos parás que yo me tengo que ir Tengo que ir a operar Pero ahora, a esta hora Después nos vemos Ay, ay, se me cayó Escucha, ya te voy a operar Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás tomando la bola de doy? Che, te tomas un trago tranquilo No puedo tomar un trago, una copa tranquilo, loca Me está cansando ¿Entendés? Me está cansando Sí, me está cansando Vamos a pasar a mí, ya necesito un papelón Ya tomaste un montón ¿Podemos irnos a casa? Un poco transparente como este Yo me tuve que levantar y me fui y la perdí ¿Me das la cuenta del pelotudo este, por favor? La A está con la mujer B está con otra azafata Porque él es un pirata del aire ¿Entendés? Ay, por favor, May, te lo pido, por favor No podés estar hablando todo el tiempo, May ¿No te das cuenta que me diste tantas más? Ahora Si usted me dudas Dejalo Escuchaste Ay, ay, vos mirá Mirá quién habla La que no puede dejar a su marido ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabés qué voy a hacer? Los voy a llamar ¿Pero sabés por qué? Porque yo no quiero ser vos Y le voy a decir todo en la cara Hola, Francisco, mirá Te llamo para que sepas Que yo ya sé que vos sos un reverendo Hijo de mil putas fenomenal No seas pelota ¿Sabés qué estás haciendo con esto? Estás dando tiempo a él Para que imagine otra mentira Es que yo necesito esa mujer Quiero que me diga nada más Si está con la mujer o no está con la mujer Porque me va a reventar la cabeza Ok, perfecto ¿Tenés dudas? ¿Tenés dudas? Sí, claro Las dudas son como el pasto Hay que cortarlos de raíz Guau ¿Viste? Tenés la llave de la casa Sí Perfecto Entonces bajos a la casa Pobrecito Alejandro No lo podemos dejar solos Bueno Para cerrar Esto es primicia Todos sabemos que el amor es ciego Pero les quiero dar una primicia El matrimonio Nos devuelve la vista ¡Ey! ¡Qué bonita! Bueno Bueno Ay, no la tarjeta Ay, qué boluda No me di cuenta ¿Qué cosa? Ay, qué boluda No No me cagó ¿Qué te pasó? No me cagó El tano Que pensé que me había Ay, no tuve en cuenta las tarjetas Qué imbécil Ay, qué boluda Me quiero matar Mamá No parás No parás Mira, si está la mujer Y está con los chicos Si está la mujer No vamos No vamos Si está la mujer No vamos Dale Nos vamos Sí Vamos Mirá ¿Qué? Acá está Ay, qué lindo Qué Vamos, May Ahora lo vas a besar, May Vamos Vamos Esta es la mujer Es linda la hija de puta Lorena Apurate que el anestesista ya está dentro No ¿Quién? ¿Estás bien? Sí, sí ¿Vos estuviste tomando? Dame el aliento Dame el aliento Pero ¿Qué decís? ¿Estuviste tomando? No, doctor Como por saber si estaría tomando No estaría viniendo acá ¿A quién se le ocurre? Doctor ¡Vamos! Mirá el estado que traes Ahora me pongo ya el vestidito ya enseguidita Bueno, vamos Dame, dame la percha A ver, ponételo Ponete el vestido ahora Doctor ¿Sabes qué? Voy a contarlo ¿Sabes lo que tomé? ¿Ascen? Absencia ¿Absencia? Sí Sí ¿Cómo? Es lo más adentro de una botella Te salta la chaveta Me está poniendo Con mis amigas Me felicitaron Porque hoy no me dibujó Hoy no me dibujó ¿Te dije que no te iba a dibujar? Sí Bueno, pero dibujeme Mejor Dibújeme todo Doctor Dibújeme Coco Doctor Maestro Dibújeme Me encantaría Que me dibujé toda Como a todas sus pacientas Doctor Lorena, por favor La barba Sentate acá Doctor Te pido por favor Que te quedes acá Hasta que yo termine de operar Y después te voy a llevar a tu casa Vamos, vamos juntos Vamos juntos Sí, pero no en este estado Usá el cinturón de seguridad Ay, la concha Dale, dale, dale Me buscá, buscá Vamos En este sillón No se sientan los ingas A ver la tele No, no Ica Un sillón de tela barata Berreta Me decime ¿Qué estamos buscando nosotras? No sé Algo ¿Pero qué busco? Fotos, cartas ¿Qué busco? Algo 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 Vuelva ¿Qué? Fotos, cartas Busquemos Vuelva Mirá lo que encontré Ese champán Lo toma conmigo Hijo de No, no Una luca y media Sale esa botella de champán Francés Bagallera Me dice Amiga, gallera ¿Cómo te pensás que se pasa esas botellas, eh? ¿La llevamos? ¿O la abrimos acá? ¿Abrimos? Mil gracias No, no te vayas, espérame ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Ya termina anoche acá, directamente? Sí Pero, escuchá Me invitaste al estando de tu cuña Yo te agradezco Me presentaste a tus amigas ¿Todo bien? Buenísimo Y acá se termina todo Yo te agradezco que me hayas acompañado Porque para mí Era importante ir con él Ah, bien, bueno Pero no No, llevémonos bien en el canal Y después Nada que ver Cada uno por su lado Igual, mil gracias por venir Era importante De nada, che Gracias Son una genia, ¿eh? Chao, gracias Vos no Hola ¿Qué haces acá? ¿Estás sola o estás con el boludo ese? Tráelo, presentámelo Formalmente Una presentación Como corresponde ¿Qué haces acá, Pablo? No tiene nada que ver ¿Y vistes? ¿Y el boludo dónde está? No hay nada, May Está todo normal Explícame Esta cosa Si se separó ¿Para qué deja las fotos de él en la casa? Porque recién se separa este tipo Y tiene chicos Es normal que deje fotos en su casa ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tengo que creer? Lo que vos quieras Tienes que hacer ¿Qué querés hacer? Yo quiero El sillón Quiero las fotos El champán Quiero Quiero la familia hija También Quiero la familia hija ¿Qué? El sillón Te hace picar el orto El champán Se lo estamos tomando Y lo que queda Nos lo vamos a llevar Y la familia hija Sí ¿Sabes qué me parece? Que fue muy mala idea Venir acá Vamos Vamos Dale, vamos Vamos Que no vamos Dale, vamos a casa No hay nada acá Dale, vamos Para la idea Dale Para que yo iría a hacer Un baño antes Sí, señora Sí Cosas Pero ¿Qué pasó? Sí Hola Hola Hola, Fran Fran ¿Estás ahí todavía? Bueno Amor Acabo de escuchar el mensaje Qué bueno Que te dieron esos días Quería saber Para que nos organicemos Si vamos nosotros A Montevideo Venís vos para acá Bueno Avísame Nos vemos en un ratito, amor Mua Lorena 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 Ya, ya está Dale, vamos Terminamos de operar Sí, sí Nos fue bárbaro ¿Cómo nos fue bien? Sí ¿Y yo cómo estuve? A sutura Diez puntos Andá, no, andá No quiero que se enoje No, 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 no Estás una mierda Este tipo no te sirve a vos Es oscuro, te miente No te conviene No te conviene Ya sé La pregunta no es de si me conviene O no me conviene La pregunta es ¿Cómo hago para sacármelo de la cabeza? Bueno, vamos No vamos ¿Cómo? Andá vos Andá No te preocupes Yo voy a ordenar todo Porque no quiero que se entere Que estuvimos acá Ni le pienso decir Escuche ese mensaje Nunca Yo Una reina Andá, andá Toma ¿Ya está? ¿Ya revisaste todo? ¿Ves que estoy sola? ¿Estás más tranquilo? Yo como huevo Vino a mi parte No me importa No vine a revisar nada Vine a hablar con vos Del tema de si vamos al casamiento Y todo eso Si vamos al casamiento No, al casamiento Vos sabés lo que te quiero decir No, lo que me querías decir Ya me quedó clarísimo Que es que me pediste por favor Que no fuera Porque no querías tener un quilombo Con la grasa de tu novio Entonces perfecto Ya me lo pediste Yo hablé con tu hermana Ya le dije que no iba Ella entendió perfectamente Levantate y andate de mi casa Así tengo muchísima fuerza No tanta hora Porque tengo estos tacos de mierda ¡Ay, Pablo! Bueno No, que no es por Cintia Es por mí Yo quería que fueras Tenía No sé Estaba esperando ese momento Tenía ganas de encontrarme con vos Ayer en mi casa Yo ya sé que nosotros No estamos más juntos Pero A veces acordarme De las cosas nuestras Es lo único que me queda Va, que queda de vos y de mí Como De nosotros dos juntos ¿Me entendés lo que quiero decir, no? Hay algo muy importante Que te quiero decir ¡Tano! 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 ¿Qué hacés acá? Sabías que era un día muy especial para mí hoy Que era mi día Que yo te necesitaba ¿Y qué hiciste vos? Te fuiste de nuevo ¿Por qué vas a hacer eso? Acá, 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 acá No tengo cama, acá Ya está En serio ¿Qué más tengo que hacer? No quiero enojarme más No quiero enojarme con nadie más Me cansé de estar enojada Estar enojada con vos No quiero enojarme con vos Dale Tráeme eso que te firmo Y listo ¿Vos te pensás que yo soy pelotudo? ¿Te pensás que no te vi durante el show? Que te agarraba la cabeza haciéndote la superada Que le decías a tus amigas que mis chistes eran malísimos Es que son malísimos, Alia Dale, Loreta No tengo que ir Es lindo Y es bueno, usted Ya lo sé Y es lindo Porque yo no le haría nada No le haría nada acá Acá No le haría nada Lo dejaría así como está Porque es lindo Ya somos socios Ay, socios, socios Socios Es un poco fuerte, socios Bueno, ¿qué querés ponerle? Ponéle la palabra como quieras Dicenme ¿Qué querés? Trabajadores de pizzería No Esa es una actividad No es un vínculo El vínculo es Socios Está bien Tanto te molesta que seamos socios ¿Vos querés que seamos socios? Sí, quiero Dejá de tomar Haceme el favor Porque te digo A esta altura ya no es gracioso Mira Vos a mí Sí Me das vergüenza Vos a mí me podés hablar Y decirme cualquier cosa Decime que sos una degenerada Que sos un narcotraficante No No chupas No me importa Yo te voy a quedar siempre Estoy embarazada Amor Amor Me olvidaba Si estás por ahí Si estás por ahí Fijate en el botiquín Que hay una crema Que Hola Hola Fran Hola Hola Fran Hola ¿Quién habla? Que si podía pasar Yo le dije que a las 10 venga Porque en total No hay pacientes ¿Cómo le decís que venga? Porque hoy no tenía pacientes Y entonces Llámalo y cancelá Pero yo le dije Llámalo y cancelá a Lorena Mónica odia todo lo que hace Natalia Mónica ¿Qué? ¿Qué sentís con eso? Nada ¿Sabés lo que tengo? No No ¿Qué te digas lo que tengo? ¿Querés escuchar? Sí, obvio Estoy embarazada ¿Qué pasó? ¿Te llamó Natalia? ¿Y te contó? ¿Cómo hacen? A ver, explícame Ella te llama Te cuenta Y vos le decís Quedate tranquila Yo la agarro a tu vieja Le saco la ira Me hartaste Te voy a decir una cosa Me hartaste Yo tengo muchos motivos Para festejar ¿Vos sabés que siempre Estuviste recontra buena? Ah ¿Vos sos un hijo de puta? No te vayas, Lorena Por favor No, doctor Yo soy doctor Que usted me pidió Que me retire Quédate conmigo Lo siento, García Es el único lugar que hay No sos pasajero Estás sujeta a espacio Y el único espacio que hay Es al lado mío ¿Ok? Escuchame Duermo con Lynch Lynch duermo con Don Ofrio ¿Por qué te voy a dormir Con Don Ofrio? Cierto que no es casado Tano, pará ¿Qué? Perdóname, Tano En serio, perdóname Estuve mal Te dije Estoy re loca Pero Perdóname Estemos en paz Estamos en paz ¿Sabés por qué vos y yo No estamos juntos? Yo no lo sé No